Para iniciar, permítanme, por favor, presentar a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Acompañan al rector Rosa María Guevara Salido. De particular agradecer de la unidad regional centro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Así que, vaya. Decirles también que estamos enlazados al sur y a la comunidad en más adelante. Emblemática unidad. Muchísimas gracias, compañeros. Buenos días, gracias por acompañarnos. Los medios de comunicación, prensa, escrita, radio y televisión, bases. Desde Culiacán al grupo Radio. Estos son desde el inicio. A la auditora líder, Rosa María Guevara. Nuestro director. Quisiera comentarles, poco a poco hay un gran auditoría número 28 del sistema de gestión de las unidades, los directores de escuela. En este marco, la Universidad Autónoma de Sinaloa, al doctor Juan Elogio Geraliera. Quienes hoy nos están viendo en las diferentes unidades regionales. Gracias. Bueno, pues, a ver, Carlos, levanta la mano por la gestión de la calidad. Ahí va un aguas por gestión de la calidad. Muy bien, a ver. Eso. Gracias. Gracias.